¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Sama y el día de hoy revisaremos esta figura escala 1.6 de Michael Myers que nos trae Trick or Treats Studios. Los que ya conocen esta marca saben que Trick or Treats se dedica a hacer disfraces, en especial máscaras de látex. Ellos tienen de las mejores réplicas de la máscara de Michael, por lo que el esculpido de esta figura debería ser muy bueno. Pero bueno, empecemos con este video y pasemos a revisar las características del empaque. Como era de esperarse, tenemos un empaque bastante grande por la escala de esta figura, sin embargo es muy delgado. En la parte frontal podemos apreciar el póster original de la película, también vemos que esta es la versión Samhain, lo cual lo explicaremos más adelante. En la parte inferior vemos la escala 1.6, el nombre del personaje, Michael Myers y también trae el logo de Trick or Treat. Detrás de la tapa trae una imagen de Michael junto a un diálogo del Dr. Loomis y del lado derecho vemos la ventana para contemplar el contenido. En ambos costados vemos el título, la escala, el nombre y el logo. En la tapa superior nuevamente vemos el título, la escala y el nombre, mientras que en la parte inferior trae advertencias, créditos, copyright, logo y un código de barras. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior nuevamente el título, una imagen de Michael de gran tamaño, la escala, el nombre, una advertencia, copyright y una recomendación de edad. Ahora sí, pasemos a sacarlo de la caja. Y aquí tenemos a Mikey version Samhain, más que nada vendría siendo una bloody version de la figura regular. Es escala 1.6 por lo que ahora no podremos quejarnos de que esta pieza es muy pequeña. Antes de pasar de lleno con la figura pasemos a revisar los accesorios que vienen incluidos. Como podemos ver casi no trae nada pero era de esperarse por el precio. Esta figura solo cuenta con tres manos, el par con el que viene la figura las cuales parecen ser unas manos relajadas o semiabiertas. Al principio las veía un poquito grandes pero comparándolas con otras manos de figuras a escala 1.6 que tengo son prácticamente iguales. Eso sí, para el tamaño que tienen son muy sencillas. La otra mano es un puño para poder sujetar el cuchillo. También el esculpido es bastante sencillo pero aquí sí vemos unas cuantas manchas de sangre. Y como único accesorio solo trae el cuchillo el cual no podía hacer falta. Tiene buen diseño, el mango aparenta ser de madera con algunos puntos de metal, la hoja se ve bastante bien y en la punta trae efecto de sangre. Pasemos con el esculpido. Trick or Treat tiene mucha experiencia replicando esta máscara y se me hubiera hecho muy extraño que en este caso no le quedara bien. La máscara tiene un excelente esculpido pero al igual que muchas otras personas siento que la pintura pudo quedar mucho mejor. El detalle del cabello es bastante bueno, tiene mucho detalle esculpido. La máscara es de un tono gris muy claro. Cuenta con algo de sombrado en la parte más cercana al cabello. De igual forma vemos un decoloramiento a la altura del cuello. Del lado izquierdo vemos unas cuantas manchas de sangre. Las cejas son oscuras sin embargo siento que debieron ser un poco más claras. También podemos ver los ojos muy bien pintaditos pero siento que pierde algo de terror al tenerlos tan visibles. Siento que se vería mucho mejor y más terrorífico si no pudiéramos verle los ojos o al menos que quedaron un poco más ocultos. Ahora pasamos con el cuerpo y vemos el overall de color azul. Este no queda ni muy justo ni muy holgado. Se ve bastante bien. Una gran área de la parte frontal del overall está manchada de sangre sin embargo siento que el efecto no quedó del todo bien. Hasta parece que le cayó cloro en algunas partes. Arriba podemos apreciar el cuello del overall. Este lo podemos dejar así o lo podemos levantar para que se vea igual que en la película. Más abajo vemos un par de botones de metal. Luego tenemos el cierre el cual también está manchado de sangre. Tiene dos bolsas delanteras a la altura del pecho. También podemos apreciar algunos detalles de costuras por aquí en medio. Tiene bolsillos en los costados del pantalón y estos cuentan con el interior. Vemos más manchas de sangre en las mangas. Por aquí vemos parte del antebrazo. Se ve bastante sencillo. La espalda se ve bien. Por aquí abajo vemos un tipo resorte para darle más forma al overall. También vemos un par de bolsas traseras. Algo de pelusa por acá. El pantalón se ve sencillo pero se ve bien. Por enfrente igual. No queda totalmente liso. Se hacen algunas cuantas arrugas. Las piernas se ven bastante genéricas. Tiene bastantes rebabas en los costados. Y hasta abajo tenemos las botas de color negro con verde. Tienen excelente esculpido. Debajo del overall trae una camisa o disque camisa de color negro. Solo es un trozo de tela sujetada con diurex por los costados. Aquí sí se pasaron. Por acá vemos un poco el esculpido del cuerpo. De plano este Mike sí se puso a hacer ejercicio mientras estaba encerrado. Lamentablemente este cuerpo se ve de muy baja calidad. Articulaciones. La cabeza puede girar 360 grados. Es de bola. Tiene buena rotación. El rango para voltar hacia arriba es algo limitado. Hacia abajo está un poquito mejor. Lamentablemente tiene un cuerpo bastante genérico. De por sí está limitado por la ropa y este cuerpo no le ayuda a nada. Los brazos alzan hacia enfrente hasta este punto. Hacia atrás están un poco más limitados. Hacia los laterales alzan más o menos, pero de donde se sujeta el brazo con el hombro es bastante frágil y puede romperse con facilidad. Articulación en codos y puede rotar. Articulación en la muñeca. Aquí tenemos otro punto de articulación. Tiene algo de juego. También en la cadera. Puede rotar un poco. El rango hacia atrás es algo limitado y de igual forma hacia enfrente. Las piernas alzan muy bien para enfrente. Y hacia atrás están limitadas por el esculpido del cuerpo. En cuestión de split no está tan mal. Pensé que estaría más limitado por el pantalón. Rotación en el muslo. Dos puntos de articulación en rodillas, muy buenos. Y articulación en el tobillo. Puede subir, bajar, rotar. Y tiene pivote. Y ya para finalizar, les dejo una comparativa con otras figuras para que puedan apreciar mejor su tamaño. A la izquierda tenemos al Bloodhunter de Virtual Toys, el cual también es escala 1.6. Y a la derecha vemos la versión Ultimate de NECA. Esta figura cuenta con aproximadamente 31 centímetros de altura. Honestamente esperaba mucho más de esta figura. Siempre me habían gustado los trabajos de Trick or Treat y con respecto a la máscara y la ropa está bastante bien. Sin embargo, los efectos de sangre en la ropa y el esculpido de las manos pudieron quedar mucho mejor. También siento que le hicieron falta algunos accesorios extra. Lamentablemente decidieron vender un set de accesorios por separado. Sin embargo, el punto más débil de esta figura es el cuerpo tan genérico y de baja calidad que tiene. Los brazos se sujetan al trozo solo por un pequeño atornillo, el cual puede barrerse con muchísima facilidad. Vi bastantes videos y a casi todos les pasó lo mismo. En mi caso voy a customizar esta figura para mejorarla lo más que se pueda. Hay unos cuerpos de silicón de Tbilic los cuales le podrían quedar a la perfección. Y si compro el set de accesorios, hasta podría ser dos figuras en vez de una. Ya veremos si de paso también le arreglamos los ojos. Pero bueno amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así, ayúdame compartiendo este video. Regálame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sama y nos vemos en próximos videos. Chao.